Bienvenida Bolívar, llena nueve cuadras y más, hasta allá, hasta la Plaza Zamora. Hay compañeros y algunos que se han quedado por allí, más o menos regaditos como sucede siempre. El pueblo de Varinas en la calle. Saludos al maestro Chávez, a doña Elena, aquí están prácticamente todos los alcaldes, algunos vienen llegando todavía, las alcaldesas. Aquí está el Partido Socialista Unido de Venezuela. Patrulleros, patrulleras, el partido en la calle. Pero también, por supuesto, los partidos de la Alianza, los frentes sociales, ahí está el Frente Campesino. El Frente de Estudiante, la Juventud Bolivariana Revolucionaria. Todos los frentes sociales, consejos comunales, el poder popular, el gran polo patriótico, presidente, en la calle. Mostrando el apoyo, el amor, la seguridad que tenemos todos y todas las compañeras, que se recuperará totalmente para la batalla que viene de aquí hasta el 2000 siempre. Que viva el polo patriótico, la fuerza revolucionaria, varinesa, venezolana. Comandante, presidente, hemos estado observando, estamos seguros que usted lo ha hecho desde allá, a lo largo y ancho del país, el pueblo en la calle. Hoy solamente hemos visto, este es el tercer acto que se ha estado transmitiendo por, se han estado transmitiendo por todo el Sistema Nacional de Medios Públicos. Hoy estaban los compañeros, Diosdado, Tarek, en Mérida. Pero también hubo transmisión directa desde Falcón, y hoy está, y ahora acá en Marinas. Y todos estos días, el pueblo, repito, en la calle, a lo largo y ancho del país, mostrando, presidente, ese apoyo, ese amor, esa seguridad de la victoria total. Viviremos y venceremos.